En el fútbol, el entrenador de un equipo orienta, motiva, induce, corrige, enseña, pero no juega. Su función es importante, pero no debe ser sobredimensionada. El estilo del equipo es una incógnita, a veces. Nunca juegan de la misma manera, dependen de lo que permite el rival. Los entrenadores erigen tácticas que se adecúan a las circunstancias. Floro le da vuelo a la pelota. ¿Cuál es la prioridad? ¿Ganar o jugar bien? Ganar jugando bien. ¿En qué confía? ¿En la táctica, la estrategia o la inspiración del jugador? La inspiración del jugador sin táctica y estrategia no sirve. ¿En qué se diferencia un técnico bueno de uno que no lo es? Según para quién. Floro es un técnico ajedrecista. Le pone pasión a cada palabra, no hace pausas. Da la sensación de que tiene toda la partida jugada antes de realizar la primera movida. Todo el tiempo derrama seguridad. ¿Un entrenador puede ser amigo de la prensa? Claro, ¿por qué no? ¿Mecanizar a los equipos es positivo? Nadie mecaniza un equipo. La noche nunca duerme. ¿Floro es posesivo con los jugadores? Siempre. Bueno, encima al lado de ellos. Encima no voy a salir una carga. ¿Cuánto duran sus charlas técnicas? Puede durar 5 minutos, 10, 30, depende. No más de 15 o 20. ¿Para qué sirve el entretiempo? Para serenarse y captar dos o tres detalles de lo que hay que hacer. ¿Vigila la vida de los jugadores fuera de la cancha? No, yo no soy policía. Yo aconsejo, yo soy un amigo de ellos y les aconsejo lo mejor. ¿Qué le ocurre al jugador indisciplinado? El jugador que ocurre falta una o dos veces, lo apoyo y le explico. La tercera ya me lo pienso. El jugador nunca deja de aprender. La persona es el único ser vivo que puede estar aprendiendo toda la vida. Benito Floro, un sagaz observador del hecho futbolístico. Sabe distinguir entre el jugador de habilidad y el simplemente utilitario. No le falta visión global de los sistemas tácticos. Y sabe dar un consejo oportuno en el entretiempo para corregir una posición de juego, asegurar una cobertura o explotar mejor el punto flojo que presente el adversario. No se siente personaje, ni quiere atribuirse otro mérito que no sea la décimo segunda parte del éxito de su equipo. Nada para el coronel. El coronel sintió terror. El administrador se echó el saco al hombro, bajó el andén y respondió sin volver la cabeza. El coronel no tiene quien le escriba.